Oh, 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 oh Cuando estamos solitos eres una Delante de tu amiga eres otra Pero dime, que sacas con aparentar Si sabes que por mi te desvives Te gusta vivir de la apariencia Pero el ego te mata la conciencia Ya no me trates con indiferencia Mírame a los ojos, no mienten, esa es la evidencia ¿A qué no les dices que conmigo te debilitas enterar? Por esos momentos compartidos de los que nunca se enteran ¿A qué no les dices que conmigo te debilitas enterar? Por esos momentos compartidos de los que nunca se enteran Pero dime por qué tú me escondes Y cuando cae la noche tan malita tú me llamas que estás afuera Que nadie más a ti te responde Cuéntale a tus amigas que la changuería es pronto Y si supieras que hasta me llamas privado Si no te contesto el teléfono Y estoy bien decidido a ignorarlo Si tú quieres que consiga confiésalo Que tú me llamas privado Si no te contesto el teléfono Y estoy bien decidido a ignorarlo Si no quieres que esto se termine no lo ocultes, no ¿A qué no les dices que conmigo te debilitas enterar? Por esos momentos compartidos de los que nunca se enteran ¿A qué no les dices que conmigo te debilitas enterar? Por esos momentos compartidos de los que nunca se enteran Confiésate Dile a tus amigas que soy el que te lo hacen Y no dicen que cuando no contesto me explotas el día ¿A qué no les dices que conmigo te debilitas enterar? Baby, como quiera te van a descubrir ¿A qué no les dices que conmigo te debilitas enterar? Por esos momentos compartidos de los que nunca se enterar Por esos momentos compartidos de los que nunca se enteran Baby, ¿Por qué lo ocultas? Si tú sabes que eres mía Ja, 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 ja Zabida, Destroyer Rupino El Boss Hustle Magic Rhythm Little Weasel Brian La mente del equipo Destroyer Music Chier No Don Si Lo La pens WhatsApp